Bueno, pues en este vídeo vamos a ver rápidamente, porque no tiene mucho misterio, cómo hacer una captura de pantalla. Vamos a imaginar que yo tengo un problema o con mi teléfono móvil o con mi ordenador y necesito, pues eso, enviar una captura de pantalla para que alguien me eche una mano o quiero que alguien vea algo. Y además vamos a ver también incluso cómo añadir, pues, sobre todo en el ordenador, cómo añadir texto, flechas, dibujos, cuadros, etc. Vale, depende de qué teléfono tengamos. Cada teléfono es diferente, pero básicamente se trata de pulsar dos botones a la vez. Entonces, si tenemos un móvil Android, pues eso, hay que experimentar, hay que buscar cuál de los dos es. Si tenemos un botón de encendido aquí en un lado y tenemos los botones de volumen en el otro, pues podemos probar el botón de encendido y el de bajar el volumen o el encendido y subir el volumen. Se trata de ir probando. Si los tenemos en un mismo lado, exactamente igual. Encendido y bajar volumen suele ser el que funcione en la mayoría. Probarlo primero. En caso de que tengamos un botón central, pues entonces el botón central y el botón de apagado. Como digo, se trata simplemente de ir probando, hacer una combinación. Pulsando dos botones vais a hacer una captura de pantalla que se va a guardar en las fotos del teléfono y de esa manera, pues podemos mandarlo. De nuevo, depende del teléfono, pero normalmente, como digo, después de hacer la captura de pantalla, casi todos los teléfonos te dejan escribir, apuntar, hacer alguna marca, etc. En el caso de las tabletas de iPhone y iPad, en este caso, si es un modelo más antiguo con el botón central, la captura se hace con el botón de apagado y el botón de inicio. Cuando se pulsan esos dos, se hace la captura de pantalla. En los iPhone más modernos, que no tienen el botón, que tienen solamente la pantalla, se hace con el botón de apagado y el botón de subir volumen. Es al contrario que en Android. En Android la mayoría es con bajar volumen, en el iPhone es con subir volumen. Y por último, vamos a ver cómo hacerlo desde un ordenador. Desde un ordenador, para mí, la mejor manera de hacer una captura de pantalla con muchísima diferencia es una herramienta que es increíble, valiosísima y me ha ahorrado muchísimo, muchísimo tiempo y me ha agilizado mucho en mi trabajo durante muchos años, que se llama Lightshot. La aplicación es completamente gratuita. La web no se llama Lightshot, se llama app.prntscr. Ahora veremos por qué se llama así. Pero si buscas Lightshot en Google, es el primero que te va a salir. Y como veis, es una aplicación que está disponible tanto para Windows como para Mac. A mí me carga en inglés porque mi ordenador y todo está en inglés, pero la aplicación también está en español. La web creo que también, efectivamente. Con lo cual, como digo, que el idioma no es de ningún problema. Lo podéis descargar directamente y simplemente, siguiente, 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 se instala y no tiene ningún problema. Yo que la tengo ya instalada. En la parte inferior, si vemos aquí en la parte inferior, aparecerá el icono que es esta pluma. Y en esta pluma, simplemente lo que tenemos nos va a decir que está funcionando. Y aquí en esta pluma, en las opciones, pues podemos cambiar algunas cosas que ahora os lo voy a enseñar. Bien, antes de seguir, ¿cómo funciona? Por defecto, normalmente funciona muy bien porque en todos los teclados tenemos una tecla que se llama PRTSC o SCRN, como hemos visto antes en el nombre de la web. Ese botón permite imprimir la pantalla, pero normalmente sin esta aplicación, esa captura de pantalla se queda solamente en la memoria del ordenador. Si yo le doy a pegar, me va a poder pegar esa captura de pantalla en un documento de Word o en otro sitio, pero no vamos a poder hacer todo lo que vamos a hacer con esta aplicación. Bueno, dependiendo del teclado que tengamos, esta tecla puede cambiar, puede cambiar de nombre. ¿Veis? Aquí aparece Print Screen, que es el nombre completo. Siempre está aquí arriba al lado de las teclas F, ¿vale? Si veis, están todas las F5 y después de las F12 nos vamos a encontrar la tecla, perdón. En un portátil puede cambiar, ¿vale? En este caso es PRTSC, pero como siempre digo, está al lado de F12. Y una vez que pulsemos esa tecla, que ya digo, en mi caso es diferente, pero bueno, os va a aparecer, uy, perdón, os va a aparecer esta opción. Vaya, y ahora ¿por qué no me deja un segundo? Esto sí que es bueno. A ver. Ahora, se ve que al tener abierta la aplicación no funcionaba bien el atajo de teclado. Como veis, cuando yo pulso ahora la tecla Print Screen, imprimir pantalla, me va a aparecer este recuadro, que primero me deja elegir, yo voy a poder seleccionar exactamente qué es lo que quiero capturar. No hace falta que lo capture todo, puedo seleccionar qué es lo que necesito. Y en segundo lugar, como veis, aquí a la derecha tiene una serie de herramientas que son súper útiles. Porque si yo lo que quiero, por ejemplo, es decir, que voy a poder seleccionar la captura de pantalla rápida de ahora seleccionada, que hay algunas traducciones que andan, yo puedo, como veis, hacer aquí una selección e incluso puedo hacer una flecha para marcarlo todavía más. Como veis, es tremendamente útil. Puedo cambiar el color. Y hay un pequeño truco que no es muy evidente, pero que resulta tremendamente de utilidad. Que es, si yo utilizo la rueda del ratón, como veis, con la rueda del ratón puedo cambiar el tamaño de la flecha o del recuadro. Si ahora elijo el cuadro, perdón, si ahora elijo de nuevo el selector de texto, fijaos cómo lo puedo hacer súper grande. Y viceversa, si le doy a la rueda del ratón y lo hago muy pequeñito, puedo hacer una marca mucho más pequeña o una flecha mucho más pequeña. También tenemos una pluma para escribir. Si yo quiero marcar algo de forma manual, pues también lo puedo hacer. Puedo hacer rayas, puedo hacer líneas que son más o menos rectas. Y también tengo un marcador, un subrayador, con lo cual yo puedo marcar. Bueno, es difícil hacerlo recto, por eso yo no lo utilizo mucho, porque es difícil hacerlo recto y demás. Y también puedo escribir texto. Bueno, yo lo puedo dar también a deshacer. Deshacer era, vale, aquí esta tecla, con lo cual puedo deshacer todo lo que he hecho antes. Y puedo también aquí escribir, ¿no? Por ejemplo, prueba de texto. Y como veis, por defecto el texto va a ser muy pequeño, no se lee muy bien. Pero de nuevo, con la rueda del ratón, yo puedo cambiar el tamaño al texto. Y además, poniendo el ratón en el borde del texto, una vez que lo he colocado, lo puedo mover para ubicarlo en el sitio que quiera. Solamente hay una pega. Y es, una vez que ya he puesto el texto en su sitio, si yo después hago otra cosa, como por ejemplo una flecha, ya no puedo mover el texto. Ya, si yo quiero mover el texto, ya no me va a dejar. Puedo hacer nuevo texto, pero no puedo mover uno anterior. En ese caso tendría que darle a deshacer y volver a hacer el texto. Cuidado con eso, que es la única limitación que tiene. Y bueno, pues una vez que yo he terminado, ¿qué hago con eso? Pues puedo hacer dos cosas. Lo que yo suelo hacer simplemente es darle a control C, que es para copiar eso que yo he hecho. Y por lo tanto, copiar incluiría cualquier marca. Entonces, si yo me voy a un documento de Word, por ejemplo, pues puedo pegar lo que acabo de hacer. Y como veis, se pega en el documento de Word. Si estoy escribiendo un correo de Gmail, si tengo en un correo, pues simplemente lo pego en el correo. Control V para pegar. Y ya tengo mi captura de pantalla. También puedo, bueno, ya se ha borrado. Evidentemente se ha borrado. Pero si yo vuelvo otra vez, lo vuelvo otra vez. Tengo otra opción que sería el disco, que sería guardar. Con lo cual yo puedo hacer una copia de esta imagen en mi ordenador. Lo puedo mandar directamente a imprimir. Y luego, bueno, hay otra serie de opciones, pero esas ya no las voy a explicar porque son más complejas. Y normalmente no... Bueno, más complejas. Que no todo el mundo las vais a necesitar ni las vais a usar. Entonces vamos a centrarnos en lo importante. Así que como veis, esta herramienta es súper potente. Es genial. Es fantástica. Es completamente gratuita. Funciona para Windows y para Mac. Y como digo, además, pues simplemente con la tecla de imprimir pantalla ya lo tendríamos. Luego, simplemente por terminar, las opciones que hemos visto antes. Viendo aquí dentro de las opciones. Pues si no os apareciera el idioma en español, lo podéis cambiar aquí. Y luego aquí hay una opción que no me acuerdo si aparece por defecto, pero yo la utilizo mucho. Que es mantener la posición del área seleccionada. ¿Eso qué significa? Que si yo hago aquí una captura de pantalla, como veis me va a aparecer aquí. Y yo lo doy a copiar. Si yo ahora me voy a otro sitio y vuelvo a hacer una captura de pantalla, la captura aparece en el mismo sitio. Es decir, en el mismo lugar de mi escritorio. Casi siempre es interesante que guarde. Muchas de las veces va a salir más rápido si aparece por defecto. Si quitas esa opción, si esa opción no la tienes puesta, mantener la posición del área seleccionada. Cuando yo le doy, cada vez que voy a hacer una copia, como veis ahora, no aparece nada. Toda la pantalla se queda más oscura. Y yo ahora tendré que seleccionar a mano. Cada vez que quiera hacer una captura, voy a tener que seleccionar el trozo a mano. Pero como digo, muchas, muchas, muchas veces, si vas a hacer varias capturas seguidas, te interesa que se guarde el tamaño y la posición. Perdón. Vale, voy a cerrar esto un momento. Casi siempre te va a interesar que se mantenga el área seleccionada. Y luego el cursor es el ratón. Si yo quiero que el ratón también aparezca, yo te digo, por ejemplo, pincha aquí. Y quiero que se vea el ratón. Cuando le digo, pincha aquí, como veis, me ha capturado el ratón. El ratón ahora aparece ahí. Si lo queréis, lo ponéis. Normalmente yo no lo veo muy útil. Pero bueno, quizás vosotros, si queréis que en algún momento determinado aparezca. Aunque ya digo, a mí no me parece muy útil porque si yo quiero decir, pincha aquí, lo que yo te voy a hacer es, voy a coger las flechas, te pongo aquí las flechas, te pongo el texto. Y si te pongo, pincha aquí, vaya, tengo las mayúsculas, ahora, pincha aquí, no hay ningún problema. Ya sabéis que una vez que he escrito el texto, le puedo cambiar el tamaño y pinchando en el borde, lo puedo mover. Con lo cual, para mí no tiene mucho sentido que aparezca el cursor. Vale, pues nada, esas son las tres formas que tenéis de capturar con Android, iPhone o iPad y en un ordenador. Ya digo que a mí la aplicación de Lightshot me ha cambiado la vida. Tenéis también el enlace en la descripción de este vídeo. Y bueno, como siempre, espero que haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.